Hola, otra semana juntos vamos a tocar un tema que me parece que es algo que es una preocupación constante. El tema de la justicia y las leyes que tienen que ver con la justicia. Primero acá yo quiero hacer una reflexión. La he hecho en varias oportunidades y no es que estoy repetitivo por un tema de edad ni nada que se le parezca, sino que quiero ser insistente. Hay muchas cosas que mejorar en la justicia, hay muchas cosas que cumplimentar, hay muchos lugares que cubrir. Pero no todos los problemas que nosotros vemos, no todos los males que vemos vinculados por ejemplo a la delincuencia, la culpa la pide la justicia. Hay muchísimos jueces que son jueces muy probos, muchísimos jueces que se rompen el alma trabajando, y la realidad es que hoy el mapa de la justicia, y por eso es importante que se apuren, hace poco el ministro Cuño Libarona dijo que estaban avanzando bastante con pliegos ya para nombrar. ¿Cuál es el escenario que se encuentran los jueces? Vamos a analizar el fuero penal, que es el que quizás hace más impacto. Hay muchos jueces que, por ejemplo, están subrogando. ¿Qué es que están subrogando? Que tienen que atender su juzgado y otros. ¿Eso qué implica? Implica que el tiempo que le puede dedicar a ese juez a analizar, por ejemplo, las sentencias, es mucho menor. Y normalmente tiene que delegar en la gente de ese juzgado el armado de las sentencias. ¿Y por qué? Porque justamente no da abasto al juez para cubrir de golpe tres juzgados. Y lo que es peor, que te podés llegar a encontrar con algunos jueces que están subrogando, ¿no? Algunos comentaban la vez pasada de un juez que casualmente figuraba en el grupo de justicia legítima, que estaba subrogando y se determinaba el plazo para subrogar en ese juzgado. Entonces, ¿qué quería hacer? Quería sacar muchas sentencias. ¿Por qué quería sacar sentencias? Porque eso lo posiciona y le da más puntaje, si sacó muchas sentencias, para un potencial o eventual ascenso. O sea, lo califica bien. Muchas de las sentencias que sacó realmente fueron muy lamentables. De hecho, muchos de los casos de estos jueces que sacan las sentencias como chorizos, las dan vuelta a la Cámara, pero en 30 segundos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toman el tiempo o el trabajo de analizar el tema de fondos porque no tienen el tiempo o no tienen las ganas. Por eso digo que hay jueces de todo tipo. Y el otro tema tiene que ver con... Esto está vinculado a un tema también económico. Los famosos proyectos de la ministra Bullrich, de hacer las cárceles, tienen que avanzar. Tienen que concretarlo y tienen que darle los medios para que lo hagan. Porque, por ejemplo, en materia penal, muchas veces hoy la superpoblación carcelaria es tremenda. Eso implica que muchas veces, muchos casos, los jueces no tienen a dónde mandar a los condenados. Entonces los tienen que dejar en libertad con una tovillera, por ejemplo. Y la gente dice, no, ¿y cómo lo dejó libre con tovillera, con esto, con lo otro? No, ¿el problema cuál es? Esto ya lo he contado otras veces. He hablado a veces con jueces que me dicen, mira, Julio, tengo a este tipo, no me lo reciben en ningún penal porque están todos donde están con el triple de capacidad. O sea, un penal que cabe, no sé, 1.200 internos, hay 4.000, por ejemplo. Entonces ya no hay lugar. ¿Y qué se lo va a hacer el juez? ¿Se lo va a llevar a su casa? O sea, tiene que tomar una determinación. Entonces hay un tema económico de por medio que tiene que ver con que le tienen que dar la infraestructura carcelaria y también reforzar mucho la parte del presupuesto policial también para lograr que las investigaciones sean más eficientes. Esto también va de la mano con las reformas que se están planteando. Hay varias reformas que planteó la ministra Burrich, que son excelentes, que tienen que ver, por ejemplo, con, por ejemplo, está el tema de la edad de la imputabilidad de los menores, que en principio se está manejando que sea 13 años. Acá yo quiero hacer un paréntesis. Yo creo que debería ser 13 años como principio general, pero no principio absoluto. Yo creo que debería aplicarse el concepto sajón. Poner 13 años para delitos de determinado calibre, pero para delitos de determinada peligrosidad se lo debería juzgar en base a la peligrosidad demostrada. O sea, delito extremamente peligroso cometido por un menor se lo juzga igual que un delito peligroso cometido por un mayor. Ese es el concepto que aplican los sajones y por eso se ven a veces condenas en chicos de 10 años, 11 años. Obviamente estamos hablando, tienen que ser delitos de mucha gravedad, tipo homicidios, tipo torturas, tipo violaciones, bueno, lo que se les ocurra, pero, o sea, delitos de extrema violencia. Pues el otro tema que también el proyecto de ley que está pendiente ahí, que mandó la ministra Burrich, que es excelente, de los reiterantes. Ustedes saben que el concepto, la diferencia entre reincidente y reiterante. La diferencia entre reincidente es el que comete un delito cuando ya tuvo una condena firme anterior. Reiterante es el que comete un delito atrás de otro y mientras lo van juzgando. ¿Eso qué ocurre? Supongamos que es un ladrón, un ladrón de, por ejemplo, ¿no es el clásico de motochorro? Roba tres celulares por día y cada una de esas son tres causas y van corriendo todas en paralelo, pero ¿qué pasa? Va reiterando delitos, pero lo detienen y como todavía no es reincidente, le dan la libertad porque son delitos de hurto, delitos con pena grave. Entonces, no. Si usted es reiterante y si esta persona cometió varios delitos en forma reiterada, tiene que ir con prisión preventiva. Y ese es uno de los proyectos de ley. Tiene que ir con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si no va a seguir cometiendo delitos. Y si tenemos, por otro lado, una justicia que está medio incompleta porque le falta gente y le falta presupuesto, le falta presupuesto a la infraestructura que le tiene que dar el poder ejecutivo a la justicia para que la justicia trabaje, como las cárceles, obviamente va a ser siempre un círculo vicioso. El otro tema es la de legítima defensa. Es otra de las reformas que se plantearon, que es fundamental, que la legítima defensa sea la legítima defensa. Y no, como era hasta ahora, que decían que cualquier legítima defensa la persona juzgada por el exceso, han habido fallos ridículos, como haber pretendido, por ejemplo, en un enfrentamiento que una persona que se defendió le dispara a las piernas, como si fueran, no sé, muchos, los jueces que de golpe han establecido eso, no sé, serán muy fanáticos de películas como John Wick, que disparan a... bueno, John Wick casualmente le disparaba a la cabeza, no era el caso de las piernas, pero me refiero a la precisión, una persona que se está defendiendo, o incluso una persona de seguridad se está defendiendo, dispara donde puede. Fíjense la locura que fue el caso de aquel policía que para desarmar a un delincuente le pega una patada de artes marciales en el pecho, con la mala suerte que el delincuente al caer se golpea la cabeza y se desnuca en el cordón de la vereda. Entonces, ahí hubo una legítima defensa, y sí, el delincuente tenía un cuchillo. En muchos países en el mundo está la regla de los 5 metros o de los 7 metros, según cada país. Es que si viene una persona con un cuchillo y está a una distancia menor, a 5 metros o a 7 metros, la fuerza de seguridad, el personal de seguridad está autorizado a disparar. Porque si acorta esa distancia, lo más probable es que lo termine cuchillando. Entonces, está autorizado a disparar si se viola esa distancia. Bueno, todos esos temas de legítima defensa están en los proyectos y tienen que aprobarse. Lo mismo que hay que aprobar el tema de la acción punitiva, que la desarrollen los fiscales, me parece bien, pero tiene que ser con un control. ¿Por qué? Porque lamentablemente acá, si el dueño de la acción penal es el fiscal, y el procurador normalmente, muchas veces es un cargo político, puede pasar que hayan abusos. Entonces, para eso, está bien que los fiscales, en el nuevo Código Procesal del Penal Federal establece ese esquema, de los fiscales, sean los que impulsen la acción, pero que hayan jueces también que puedan revisar aquellos casos en los cuales los fiscales desestiman denuncias y directamente no lo perciben. Es como las películas, cuando ustedes ven que los fiscales, por ejemplo, americanos, dicen que el fiscal no va a presentar cargos. Entonces la persona queda impuna y no es juzgada. Bueno, es lo mismo. Ese sería el sistema muy similar a eso. Pero, obviamente, tiene que estar de la mano con que, para evitar abusos, o bien el procurador y los fiscales tienen que ser designados con un sistema muy específico y muy cerrado, y también tienen que haber jueces de garantía que controlen y vigilen eso. Más o menos el proyecto está pensado así. Pero tiene que salir bien, bien aceitadito. Porque si no, para buscarle la vuelta, se la van a encontrar siempre. Entonces, todo este tipo de cosas que tienen que ver con las medidas que hay que tomar para mejorar la justicia, son fundamentales. Y en las otras áreas, como por ejemplo civil y comercial, administrativo y todo lo demás, también pasa un poco lo mismo, que faltan jueces y eso hace que la justicia se alente. Entonces, hay que poner mucho foco en todo lo que son los sistemas de determinación abreviada de los procesos. En materia penal ya empezaron con los juicios abreviados, se empezó ya, por ejemplo, en algunas provincias, con el tema de que se hace una mediación previa en delitos que no son de determinada violencia, como para ver si las partes se ponen de acuerdo y cerrar los expedientes. Porque no tiene ningún sentido cargar de trabajo una fiscalía y todo el sistema judicial, por ejemplo, por una lesión en riña, por una pelea o por un delito de daños, si las partes se ponen de acuerdo y no tienen interés en que se lo persiga. Esto viene de antes que la pretensión punitiva del Estado, la pretensión punitiva de la pretensión que decía que es que todo Estado está obligado a perseguir penalmente a los delincuentes. Bueno, esto como que ya se modernizó, entonces el Estado está obligado a perseguir penalmente a los delincuentes, salvo que delincuente y víctima se pongan de acuerdo y la víctima manifieste su desinterés en seguir adelante si es debidamente indemnizado, por ejemplo. Entonces esto, que obviamente meter más conceptos de arbitraje, así como está la mediación, empezar a utilizar más arbitrajes, y en materia penal utilizar muchas de estas figuras, va a acelerar mucho y va a bajar mucho la carga de los expedientes penales. Y eso va a acelerar los tiempos, porque no puede ser que un expediente penal dure años y que incluso a veces muera por prescripción. Así que bueno, hay muchas cosas que se están haciendo, se quieren hacer para mejorar la justicia. Yo lo que pido es que, a mi criterio, creo que hay que hacerlo y hay que buscar un sistema judicial bien eficiente, rápido, porque si la justicia es lenta, no es justa, y además una justicia que no sea suelta, la justicia ciega. Es decir, que sea igual para todos. Nos vemos.